ediciones pedigree presenta turf mundial con las mejores carreras del grupo 1 en eeuu inglaterra irlanda francia japón australia hong kong y sudamérica bienvenidos tenemos a la cova jackson y un ganador de la primera pata de la doble de oro en el sporting tres carreras para productos tres años que inician su trayectoria es el derby de kentucky y la zona de kentucky en eeuu y el josé pedro ramírez la gran carrera uruguaya que marcó récord en apuesta y récord de público todo esto y mucho más aquí en tur mundial tur mundial es una presentación de caballos del mundo puntocom un lugar de privilegio para los amantes del turco aras don alberto donde nuestro arte son los caballos aras don alberto nuestro arte son los caballos gran final para nuestro aras con triunfos de abai hija de master craftsman en el clásico la copa grupo 3 y la espectacular brooke no hay never en las oaks grupo 1 e iniciamos el año 2020 con victorias de los potrillos de dos años el gitano hijo de constitution y el grosso por min shift man y de acu princess por holy roman emperor en el clásico par de ases aras don alberto donde nuestro arte son los caballos aras carioca se luce en argentina con australis chiqui el mejor tres años en la plata al conquistar el gran premio provincia de buenos aires grupo 1 clásico jockey club de la provincia de buenos aires grupo 2 y tercero en el gran premio internacional dardo rocha grupo 1 ahora wild streams invicten sus tres actuaciones en 1400 metros en san isidro y palermo clásicos cooperativa de criadores listado y república oriental de uruguay grupo 3 en chile le furnil nuevo trabol de plata en el hipódromo chile la rocanrolera caballo de oro del club y pico y el barrero ganador del san leyes grupo 1 y bb1 que no vi cuasi invicto campeón en concepción son hijos de nuestros padrillos password y bobo man respectivamente futuro en argentina y carioca en chile plenamente vigentes en el tuf sudamericano aras paso nevado crianza de excelencia en el 2012 con scat daddy conseguimos en cancha los clásicos el debut potrancas y el debut potrillos con solaria irán for free en el 2015 logramos el mismo éxito con looking at lucky y sus hijos la que strike y alumina y este año un estreno brillante para berra sano con la vorágine y todo fino en esos ya tradicionales clásicos del club y pico aras paso nevado crianza de excelencia aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad don kili hijo de state of play surge como nuevo gran velocista en el hipólogo chile con siete triunfos dos clásicos en dos actuaciones el gobernador en un dos años por grandad y que debutó segundo en el clásico iniciación se impone claramente en su siguiente presentación aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano a la consagración de san enus como campeón a dos años en el hipódromo chile nuestra crianza suma a el barrero como flamante ganador de sal leyer grupo 1 segunda etapa de la corona nacional y se instala como el número uno de los potrillos de la generación en la palma felicitaciones a destud jaimito a su preparador rodrigo lópez y al genete guillermo pontigo aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano fernando sañato rosas y compañía limitada una empresa con 30 años de trayectoria hípica en la comercialización del fina sangre de carrera al servicio del turco nacional con la copa jackson en una carrera extraordinaria comenzó la temporada grande en el sporting club y este es el afiche ganador para esta temporada lo cierto que en el resumen entregado por don ítalo traverso en el sporting club indica que disputaron mil 109 carreras y se jugaron 28 mil 350 millones de pesos que equivale a un 14,6 por ciento del juego nacional y por internet el 12,1 por ciento récord nacional de apuestas para la carrera para la jornada del derbi 1.549 millones de pesos récord para la carrera del derbi 216 millones de pesos y la doble de oro que se llevó ya primo y siendo vaquiano el mejor dos años la estadística de preparadores de propietarios fue ganado por doña sofía 59 carreras al icago y 56 habían llegado a la última reunión en empate pero después de sofia dio cuatro carreras y le permitió ganarse estadística lo mismo que el preparador carlos váquez desplazar a neto guajardo en el segundo lugar 75 por 73 mientras el ganador fue rafael bernal torres con 88 carreras y entre los jinetes jaime medina 88 y miguel gutiérrez 84 la reina del derbi 2020 la señorita verónica valentina mujiga de 21 años estudiante de medicina veterinaria y el lanzamiento oficial del derbi es el día 24 de enero con seis clásicos el día 2 de febrero y así fue como llegamos a la disputa de la primera etapa de la doble de oro favorito el caballo de nana eduardo yo venía a descortar a dupe en el ensayo y el apoyo internacional también pero el triunfador fue freeman day un defensor del estúdio que entrena carlos urbina primer triunfo para ambos y que condujo el el jinete jorge gonzález tenía ahí una duda parece que va a correrse a evitar no se quedará con este defensor es freeman day que es un hijo de esto mande en una yegua que defendió los colores del estado la estrella de la señora maría luisa solari falabella ha corrido 10 veces ganó 43 clásico y 54 millones de pesos en premio costó 26 millones es ganador del domingo segundo herrera en el libro de robo chile fue el quinto en su última carrera en el sandegue que puede pasar a cuarto por las dificultades que atraviesa el barrero y ahora gana la copa jackson es el segundo esto triunfo para el alas digámoslo así porque el change lo ganó con aire bueno los colores de la estrella precisamente de la señora isha el año 2013 con juan cavieres y gonzález yoa y cree que a bianca la madre de caballo es la ganadora clásica en el esporte tenemos pues un gran ganador del la copa jackson en freeman day defensor de don juan con el primer lugar segundo calfón tercero por los palos sudamericanos cuarto a buscar quinto el experto por fuera sexto free mande y séptimo gran greco octavo abierto se ubicó paciano los 400 metros finales en la delantera por el centro apocalíptico segundo sudamericano por los palos tercero el experto cuarto subió por el lado interior tiqueturrán free mande y pasa al segundo lugar más abierto vaciano con gran greco a corta distancia free mande por los palos pasa al primer lugar segundo apocalíptico tercero el experto cuarto gran greco por fuera que pasa al tercer lugar en la delantera free mande y con pecuación taja gran greco por fuera pasa al segundo último metros gana free mande el segundo lo define gran greco por fuera por 120 mil dólares se disfrutó el gran premio josé pedro ramírez en maroña el día 6 de enero el día de reyes del cual es 72 mil dólares son para el ganador un espectacular potillo ajuste fiscal lo habíamos visto ganar la polla lo hemos visto ganar también el premio jockey club perdió la tipe corona en el gran premio nacional y esto fue el 3 de noviembre y se quedó preparándose para esta carrera y lo hizo de maravilla como nos vamos a ver es un hijo de joya big time que es diana forma un ganador del grupo 3 en eeuu caballo del año en illinois y también fue vendido a uruguay cuando terminó su campaña el día 2000 el año 2013 en la edición 122 en el día de reyes el juego llegó a 42 millones de pesos uruguayos que son un millón 100 mil dólares de chileno y pesos perdón de dólares que son como 800 millones de pesos que es muy bueno para uruguay bueno este caballo corrió ocho veces ganó cinco cuatro clásicos un segundo un tercero y un cuarto 180 mil dólares en premio y viene décimo después tuvo décimo por ahí buscando por fuera entre el cuarto a la tierra derecha pertenece al estudo y aras de la pom criado por la concordia en uruguay preparado por antonio cintar pintra y condujo héctor sabián lazos que lo condujo antes en todas sus grandes victorias ajuste fiscal entonces los 2.500 metros del gran premio josé pedro ramérez en el día de reyes en maroña uruguayos little vicky al frente número 8 bob y q continúa con dos cuerpos y cuarto ventaja lo sigue el competidor número 2 a lo felipe primera villa 1 37 51 intenta disparada bob y q sacó cuatro cuerpos de ventaja el tercer puesto por el lado de estero el torillo cadón entra el cuarto puesto por el lado de estero el donce ajuste fiscal recta final 470 metros finales al frente número 8 bob y q cuatro cuerpos de ventaja segundo puesto descuenta del competidor 11 ajuste fiscal tercero viene con 27 cadón 2370 los primeros dos kilómetros me hermano social el puntero 8 bob y q le da casi pasa como andar por el lado de estero el 11 ajuste fiscal ya rigorático se desprende con dos cuerpos y cuarto de ventaja para enfrentarse un 50 metros finales el 11 ajuste fiscal estira varios cuerpos de ventaja y cruzaron disco en estados unidos comenzaron los clásicos que clasifican o acumulan puntos para llegar al derby kentucky y a las hojas en kentucky el santinés esteis para botán que tres años en 1400 metros por 200 mil dólares triunfa paz una hija de anglomón un gran caballo de tranque moh fue invicto a los tres años a los dos años en tres carreras ganó el champán este y la vida el cap etc tiene seis generaciones 52 ganadores clásicos miquis que es uno de los grandes caballos el mejor representante hasta hace poco en las pistas ha corrido seis veces ganó cuatro segundo y un tercero costó 200 mil dólares al destete el 2017 y después 500 mil a los en agosto del año siguiente segunda en su debut después gana el del mar debutante grupo 1 gana el chandelier este grupo 1 tercero en la brieger cab juvenil y primero el starlet steak y ahora reaparece ganando este clásico de grupo 2 como gran favorita muy fácil es la número 7 azul con manga blanca por fuera domina ampliamente esta hija de anglomón en madre sin duda el mejor caballo fondista en el hipódromo en chile es un hijo de bernard la delantera 2000 metros preso reglamento tres tres horas de plata y este es su primer tremor de oro en el borde de chile para el defensor no cierto del ls como digo que ha corrido 41 veces ganó 18 13 clásicos y 171 millones de pesos en primer lugar fácilmente segundo peumayen tercero olichao cuarto arigatú a pescueso gana wing head por dos cuerpos segundo peumayen tercero arigatú el clásico coco a bish que recuerda esa gran hija de tonel el club se acuerda campeonísima en chile y después peleando hasta cenyata en estado semilla en el handy cali de 1200 metros triunfa destine un hijo de grandaddy criado en santa amelia de don alberto allende que entrena josé tomás allende para el astut augustín que está peleando y ya lo vamos a ver como uno de los mejores propietarios eclipse award en estados unidos villimo contigo en la conducción en su noveno clásico 11 victorias 67 millones de pesos en premio costó 70 está en la quemada para esta gran adquisición los últimos triunfos clásicos en el comparación 26 de septiembre y el punter y y del solar el 14 de diciembre venía es el cuarto de donkili en el año nuevo y ahora nueva victoria clásica para este destino terceros de rift destino mantiene el primer lugar medio cuerpo ventaja y gana destina maravillante terceros de rift cuarto benvenuto en el clásico incentive boy y podramos chile también mil metros para portilla y botán que de tres años carrerasa que se manda ley luis un no una y never criado y propiedad del estudio viejo perro ahora viejo perro también que entrena oliverio martínez que condujo manuel martínez llegó pero ex auto para pillar por nariz a su contrincante en estos mil metros 16 carreras corrió 4 ganó en su primer clásico y también dos segundos clásicos había debutado ganando en el chile juegan una condicional y ganó el clásico y campeones en el clube pico llegó con cinco inversiones clásicas y en siete carreras y en cinco veces seguro y en la familia del lamentado ganador del ensayo este defensor del viejo perro torc mundial es una presentación de caballos del mundo puntocom un lugar de privilegio para los amantes del turco aras don alberto donde nuestro arte son los caballos aras don alberto nuestro arte son los caballos gran final para nuestro aras con triunfos de abai hija de master craftsman en el clásico la copa grupo 3 y la espectacular brook no night never en las oaks grupo 1 e iniciamos el año 2020 con victorias de los potrillos de dos años el gitano hijo de constitución y el grosso por mint shift man y de acu princess por holy roman emperor en el clásico par de haces aras don alberto donde nuestro arte son los caballos aras carioca se luce en argentina con australis chiqui el mejor tres años en la plata al conquistar el gran premio provincia de buenos aires grupo 1 clásico jockey club de la provincia de buenos aires grupo 2 y tercero en el gran premio internacional dardo rocha grupo 1 ahora wild streams invicta en sus tres actuaciones en 1.400 metros en san isidro y palermo clásicos cooperativa de criadores listado y república oriental de uruguay grupo 3 en chile le furnil nuevo trábol de plata en el hipódromo chile la roca androlera caballo de oro del club y pico y el barrero ganador del san leyes el grupo 1 y bobby juan kenobi cuasi invicto campeón en concepción son hijos de nuestros padrillos password y boboman respectivamente futuro en argentina y carioca en chile plenamente vigentes en el tuf sudamericano aras paso nevado crianza de excelencia en el 2012 con scat daddy conseguimos en cancha los clásicos el debut potrancas y el debut potrillos con solaria y run for free en el 2015 logramos el mismo éxito con looking at lucky y sus hijos la que strike y ilumina y este año un estreno brillante para berra sano con la vorágine y todo fino en esos ya tradicionales clásicos del club hípico aras paso nevado crianza de excelencia aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad don killi hijo de state of play surge como nuevo gran velocista en el actuaciones y el gobernador y un dos años por la dada y que debutó segundo en el clásico iniciación se impone claramente en su siguiente presentación aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano a la consagración de san enus como campeón a dos años en el hipódromo chile nuestra crianza suma a el barrero como flamante ganador de san leyer grupo 1 segunda etapa de la corona nacional y se instala como el número uno de los potrillos de la generación en la palma felicitaciones al estud jaimito a su preparador rodrigo lópez y al genete guillermo pontigo aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano fernando sañar tu rosas y compañía limitada una empresa con 30 años de trayectoria hípica en la comercialización del fina sangre de carrera al servicio del turf nacional clásico la sexta clube de santiago llegó a tres años y más en 1300 metros triunfa american choice una a cuatro años hija de aragón que ya de la reserva para su propietario el 5 antonio antonio abarca o carullo a en el octavo triunfo de esta yegua que obtiene su primer clásico par de haces en el club de santiago peso reglamento mil metros triunfa acú princes una cuatro años hijo de hija de jorge roman emperor que ya en don alberto que entrena sebastián silva para estud la ventolera sexto triunfo segundo clásico 29 millones de pesos casi 30 en premios y costó tres millones en la venta de su época después de siete figuraciones clásicas no el chesterton el 24 de noviembre había votado segunda en el clásico iniciación el clásico debut potranca de aine en el 2017 la abuela es hermana seductora una excelente ganadora clásica también y velocista que ganó en velocidad carlos almaceda es de garcía miel etcétera entonces acú princes gran velocista en pasto la nación punto cl hipódromo chile potillo y botán que tres años mil trescientos metros triunfa argent her un tres años argentino hijo de roman ruler criado en de la pom amigos ángelo rivera en la conducción segundo triunfa en seis actuaciones un clásico y un segundo le valió arrancarse y derrota a el embajador favorito y en los cien años del club hípico de concepción final de la tripe corona del bio bio la victoria fue para el gran favorito bobby guan que no vi un bobo man guiado en santelaria pero este padrillo de carioca como ya sabemos esto como lo que dicen que lo compró en 8 millones y medio otro que lo compró en 10 lo cierto es que allá allá ha ganado 33 millones de pesos ya jaime medina su jinete permanente habitual que viaja de santiago a correr en estas tres etapas y también antes jonathan azúcar el preparador campaña en concepción 7 correos 6 ganó 5 clásicos un segundo 24 millones 600 más los 24 del bono por la tripe corona hace 33 millones de pesos más o menos 40 millones bueno tenemos que ganó también debutó ganando por después primero fue segundo a cabeza en la primera etapa de la corona de promesa ganó la promesa de potillo el octavio ríos el clásico clínico de santiago primera etapa hipódromo chile segunda etapa y ahora el clínico de concepción 2000 metros por siete cuerpos y medio el gran campeón en concepciones entonces bobby juan kenovi condicionales para dos años de la nueva generación los que están debutando el gitano un dos años hijo de constitución guiado nada don alberto el stupang y puy y patrillo a ese guillermo contigo ganó por siete cuerpos y medios es una sociedad entre el criador y stupang y puy y el 10% tiene tu ibiza costó 35 millones de pesos y ganó siete de un paraguaso pero le digo realmente impresionante el triunfo de el gitano el grosso que es un dos años hijo de mi chitman también criado en alberto que costó cinco millones de pesos ganó siete había debutado quinto esto ganaron hermanos alejandro badovani el preparador yo el arruinó su jinete donatella war una dos años hija de de creación of war de stup y aras matearca realmente se pasó esta potanca hijo de un gran padrillo un padrillo que es ganó bastantes clásicos grupo 1 grupo 2 y que pertenece también a la familia de gildentine eclipsio word dos años vida caos juveniles y este de relación de of war es un hijo word from que ganó casi dos millones de dólares en premio el queen and stay grupo 1 internacional grupo 1 y fue varias figuraciones fue campeón mayor en inglaterra e irlanda ganó por ocho cuerpos está reservada por material material y como ya digo que entrena patricio báezza y kevin espina la madre de esta potanca la compró el stud matearca don felipe suñiz sullivan en kilnand el año 2014 y después la mandó preñar por esto realmente dicen del padre de esta potanca international great one stay que incluye al ganador de la copa merbourne en sus propias generaciones entonces donatella war está llamada a ser una de las mejores potrancas en el club de santiago grande ite dos años hijo de entró mandey criada en doña isha de stud msd y la conducción de jaime melina debut ganador con siete millones de pesos en premio fue defendida en cinco millones seis pero después se vendió en privado por fuera y como fue directamente estado entre propietario y criador no se sabe su valor y tenemos ya los finalistas del eclipse award en eeuu 2019 para caballo del año postulan briggs and mortar un hijo de ayan codeway máximo security new year's day y mitolle que es un escándalo reyes que ya en código precisamente potrillo de dos años vamos a abreviar la nómina stone de court porque porque es hijo de curvision padrillo cuya propiedad de hemisferio sur le corresponde a las araucarias para yegua mayores en arena una argentina del lado nuestro digamos aquí de sudamérica blue price entre los velocistas está imperio argentino un imperialismo que entrena un chileno luis carvajal y entre los criadores postulan al eclipse calumet farm el chey mohamen mactum godolphin y george stroglish el stud augustin que es el dueño de destino aquí en nuestro país y tiene caballo con don josé tomás allende y entre los preparadores brad kock chad brown y steve hasmusen ginetes irat ortiz javier castellano y josé ortiz todo indica que será irat ortiz el nuevo eclipse en eeuu 10 puntos para el ganador del sun steak en eeuu en santanita y triunfa austen tic un hijo de into my shift que es a la joven muy bueno que ganó tres segundos también grupo uno los dos años tiene nueve generaciones 66 ganadores clásicos varios campeones entre ellos goldense que estuvo aquí en chile como varilla en aras matiarca y santa zara y también práctica el show que es ganador del grupo uno por supuesto los grandes caballos de su época y que está en aras paso nevado es una línea materna ganadora clásica donde está reynald de huizar grupo uno hace un par de años en meidán bueno austen tic está invicto en dos actuaciones costó 350 mil dólares y por supuesto presenta empezando ya no en 91 mil 200 recién los premios debutó ganando en del mar 9 noviembre y ahora reaparece ganando por siete cuerpos tres cuartos es el número uno de punta a punta y como digo ya está con 10 puntos para el derby de que está bien control throughout leads by a length and a half to uncaptured hero scoring on the outside in the blue losing some ground zimba warrior is down at the rail tyshawn has a lot of work to do he's five lengths off the lead azul coast going by him at the rail it's all authentic as they pass the quarter pole and turn for home authentic in complete command turning it on he's in front by six with a furlong left to go zimba warrior and azul coast as authentic is putting on a show here he's a little green shifting about but long gone authentic strolls home in the sham he'll win by about eight lengths azul coast completes the exacta than zimba warrior and tyshawn una de las carreras más tradicionales de santanita es el san gabriel stay 85 años se está corriendo de 1935 hasta ahora el año 1971 se impuso cougar como gran favorito convicto maker un caballo chileno y el año 1985 fernando toro condujo a the heart y esta vez triunfa desert stone un cinco años de irlanda nació en irlanda pero con campaña en eeuu que es un hijo de fafner rock und angel campeón de su generación en australia gran padrillo fíjense que costaba 12 mil 500 dólares la monta cuando se inició el 2012 y ahora está saben en cuanto está en la monta de este caballo en 220 mil dólares australianos por supuesto bueno desde el strong ha corrido 16 veces ganó tres costó 280 mil guineas en el taterson en octubre del año 16 a los dos años fue segundo en cuatro ocasiones a los tres años segundo y tercero y cuarto en clásicos el año pasado corrió tres veces quinto en un clásico llegó tercero en un grupo uno el franco y llegó noveno en el show maker main y desapareció el 27 de marzo del año 2019 nueve meses después decir ahora recién el 4 de enero se adjudica el san gabriel este grupo de 1800 metros por pescuezo venciendo al gran favorito que los patras extrae es el número uno viene último a los palos en tierra derecha por media cancha y domina ampliamente este desertón un irlandés en el san gabriel está ahí otra carrera con 10 puntos para el debut de kentucky es el girón está ahí carrera también muy tradicional en nueva york en aqueduct triunfa independencia que es un tres años hijo de constitución es un tapit gran ganador clásico no 4 de 8 el florida derbi el don hándica y en chile estuvo en la zona del resto y de hecho ya lo anunciamos delante había debutado ganando el gitano un hijo de constitución en nuestro país en la línea materna está una gran llegó que se llama desert storm muy buena esa esa botanca bueno invito también en tres actuaciones costó 100.000 de un año y después fue defendido 200.000 de dos años de uno debutó ganando en par racing después ganó el nashow stay en aqueduct por 12 cuerpos un cuarto y ahora gana el girón por cuatro cuerpos empata en el segundo lugar sus escoltas es el número 3 siempre segundo y los 1200 pasa al frente dominando absolutamente este hijo de constitución que afortunadamente para la hípica chilena estuvo sirviendo en nuestro país el hijo de tapit que cuenta ya primera generación 18 ganadores de 23 carreras seis ganadores clásicos y uno de grupo 1 el champagne stay que estáis de la luna independencia all by a length and a half as they come for the quarter pole prince of pharaohs on the outside bourbon bay three quarters went in one twelve and two it is independence all with the lead and now a furlong to the finish jose ortiz showing them the whip now goes to work on independence all who has a three length lead just a sixteenth to the finish and it's the constitution cult independence hall to win the jerome won it by four lengths it was a photo for second between prince of pharaohs and bourbon bay and the mile was running one minute caballos del mundo punto com un lugar de privilegio para los amantes del purf aras don alberto donde nuestro arte son los caballos aras don alberto nuestro arte son los caballos gran final para nuestro aras con triunfos de abai hija de master craftsman en el clásico la copa grupo 3 y la espectacular brook non hay never en las oaks grupo 1 e iniciamos el año 2020 con victorias de los potrillos de dos años el gitano hijo de constitución y el grosso por mint shiftman y de acu princess por holy roman emperor en el clásico par de ases aras don alberto donde nuestro arte son los caballos aras carioca se luce en argentina con australis chiqui el mejor tres años en la plata al conquistar el gran premio provincia de buenos aires grupo 1 clásico jockey club de la provincia de buenos aires grupo 2 y tercero en el gran premio internacional dardo rocha grupo 1 ahora wild streams invict en sus tres actuaciones en 1400 metros en san isidro y palermo clásicos cooperativa de criadores listado y república oriental de uruguay grupo 3 en chile le furnil nuevo trabol de plata en el hipódromo chile la roca en rolera caballo de oro en el club hípico y el barrero ganador del san leyes el grupo 1 y bobby juan que no vi cuasi invicto campeón en concepción son hijos de nuestros padrillos buzzword y boboman respectivamente futuro en argentina y carioca en chile plenamente vigentes en el tuf sudamericano aras paso nevado crianza de excelencia en el 2012 con scat daddy conseguimos en cancha los clásicos el debut potrancas y el debut potrillos con solaria y run for free en el 2015 logramos el mismo éxito con looking at lucky y sus hijos lucky strike y ilumina y este año un estreno brillante para berra sano con la vorágine y todo fino en esos ya tradicionales clásicos del club hípico aras paso nevado crianza de excelencia aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad don killy hijo de state of play surge como nuevo gran velocista en el hipódromo chile con 7 triunfos dos clásicos en dos actuaciones el gobernador es un dos años por grandad y que debutó segundo en el clásico iniciación se impone claramente en su siguiente presentación aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano a la consagración de san enus como campeón a dos años en el hipódromo chile nuestra crianza suma a el barrero como flamante ganador de san leyer grupo 1 segunda etapa de la corona nacional y se instala como el número uno de los potrillos de la generación en la palma felicitaciones al estud jaimito a su preparador rodrigo lópez y al jinete guillermo contigo aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano fernando sañar tu rosas y compañía limitada una empresa con 30 años de trayectoria hípica en la comercialización del fina sangre de carrera al servicio del tour nacional el 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 el